Buenas tardes, presidente de la Asamblea Nacional Revisora, vicepresidente, los miembros del bufete directivo que la componen, asambleísta a todos. Hoy agradezco a Dios por darme la oportunidad de ser asambleísta en la cuadrigésima reforma constitucional de la república. Hoy nosotros nos sentimos que la representación de mi circuncrición número cinco provincia de Santo Domingo y asambleísta del pueblo dominicano. El tema que nos ocupa hoy es justamente lo que hicimos en el día de ayer, pues la reforma constitucional en su artículo 166 cambiamos de paradigma de procurador general administrativo, abogado general de la administración pública. A raíz de este cambio también se sometieron hoy pues eliminar los transitorios que eran parte de la historia de la reforma constitucional justamente de la última del 2010 y hoy nosotros vamos a robustecer pues lo que nosotros en efecto vamos a hacer a continuación. En la república dominicana nosotros tenemos un precedente constitucional pues el tribunal constitucional en su condición de gendarme, de defensor de la constitucionalidad pues generó una sentencia aditiva, exhortativa incorporando un nuevo derecho a la buena administración pública. Derecho fundamental que no existía en el catálogo de la constitución dominicana lo que nos obliga, nos conmina a tener pues una buena administración pública. Además media una ley orgánica, la ley ciento siete trece, las relaciones de las personas y sus relaciones con la administración pública y los procedimientos administrativos. Lo que nosotros tenemos la responsabilidad de que en cada uno de los tribunales, tanto el superior administrativo como el tribunal contencioso administrativo debe tener un defensor de la administración pública. Lo que nosotros entendemos que hoy a pesar de esa sentencia de los procedimientos administrativos que tiene la ley orgánica y que hoy nosotros tenemos por una figura diferente a la del procurador como ya hemos citado el artículo modificado por tanto para que la administración pública siga teniendo la defensa del estado en estos tribunales que deben garantizar el derecho del estado en sus decisiones administrativas tanto el gobierno central como las instituciones descentralizadas. es por tanto que me invoco como asambleísta someter la siguiente moción de un transitorio para garantizar este derecho fundamental que el tribunal constitucional no ha dado como incorporación nuevo a un catálogo de derechos que también tenemos en la república dominicana y reza de la manera siguiente. Séptima, el abogado general de la administración pública y sus adjuntos serán nombrados mediante decreto del presidente de la república hasta tanto la ley que correspondiente estableca la forma que será designado. Es por ello que le pedimos a todos los asambleístas para garantizar que continúe la buena administración pública como lo ha hecho ya nuestro tribunal constitucional y como lo tenemos en la ley orgánica y para que el estado tenga la garantía de los procesos que votemos a favor de esta séptima moción transitoria. Muchísimas gracias asambleísta. Muchas gracias asambleísta.